Bueno, bienvenido a ustedes, muy buenas tardes, para mí es un gusto enorme estar nuevamente, después de dos años, estar nuevamente en el hospital, le agradezco a Luisito Caramón, el delegado de que acá es el invitado, lo está mostrando el director, pero parece que se le complicó. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Gracias! ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, voy a arrancar con un tanito, un tanito, después vamos a hacer algo de música de recuerdo, algo de cumbia, cuarteto, si quieren bailar, a ver qué tal salen. ¡Ah, ya está! Veníme acá a la vida. ¡Cómo te va a hacer mamáera! ¡Ah, ya está! ¡Me abra, el suelo mío! ¡Ah, ya está! Amén. 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 Amén.